Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Una vez más vamos a comenzar nuestro programa con temas que tienen que ver con el derecho penal. En realidad son varios temas, pero hay uno que está vinculado a una noticia que acabamos de recibir que viene de un estudio de abogados, el estudio de abogados Ugas Segarra, dando cuenta que el doctor Fernando Ugas Segarra, así como tres colegas de él, Jonathan Correa, Diego Rojas y María Cristina Aranda, todos del mismo estudio Ugas Segarra, han decidido renunciar, como se lee en el comunicado, al patrocinio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el proceso penal que se le sigue, por lo que no deberá notificar documento alguno al domicilio de procesar consignado. ¿Qué significa esto? Porque se acaba de informar que el juicio oral a Martín Vizcarra, expresidente de la República, debe comenzar el 28 de octubre. Se ha fijado la fecha y ahora tenemos esta noticia de que abogado Ugas y otros colegas de él, de su mismo estudio, que venía asesorando al presidente de hace un cierto tiempo, renuncia por razones de índole contractual. ¿Cómo interpreta usted esto? Normalmente por razones de índole contractual es porque no se ha cumplido con lo pactado, que va vinculado probablemente al tema de los honorarios. Hay que tomar en cuenta que cuando un caso inicia en juicio oral, demanda muchísimo tiempo. Para empezar, las audiencias de juicio tienen que ser como mínimo una cada ocho días, si no el juicio se rompe. O dos por semana, ¿no? En el caso de Keiko sí, porque es un juicio tan grande con tantas personas que... En el de Keiko y en el de Ollante Humana. Claro. Dos por semana. Pero como mínimo, no puede haber menos... O sea, en ocho días tiene que haber mínimo una audiencia. Una audiencia por semana que dura cuánto en promedio? Depende de lo que la sala disponga. ¿Desde la nueve de la mañana? Normalmente, sí, o desde las ocho, toda una mañana o toda una tarde. Normalmente es así. Más que, además de la presencia en la audiencia. Claro, y más la preparación que requiere cada audiencia. En cada audiencia se pueden, por ejemplo, la apertura, la legato de apertura, cada uno tiene que preparar su alevato de apertura. Los testigos, hay que estudiar todo lo vinculado a los testigos. O sea, demanda bastante tiempo, ¿no? Y probablemente si la razón es de índole contractual... Usted interpreta, índole contractual no se ha remunerado a tiempo. O no se ha llegado a un acuerdo sobre cuánto deben... A cuánto se va a hablar sobre los honorarios. Pero es un poco tarde, como para no ponerse de acuerdo a su friso, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lleva el señor Fernando Ugas como abogado defensor de Martín Vizcán? Muchísimo tiempo, y además en varias causas. Pero también puede haber ocurrido que ellos se habían acordado algo y tal vez el señor Vizcán no ha cumplido con los honorarios. Ahora, ¿el señor Vizcán recibe dinero del Estado para pagar su defensa? Sí, pero el dinero del Estado tiene un tope. O sea, no es uno que no te lo dan para todos los casos. Y él tiene varias causas. Depende de que haya... Yo sepa dos, ¿no? Lomas y el hospital. Pero también es citado como testigo. También es citado a declarar en algunas otras causas para dar su opinión. Entonces todo eso también va sumando a la defensa. Bueno, veremos qué cosas más podemos saber sobre ese asunto.